Everything changes. Seño de tradición, por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón, por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón, yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre campeón, yo voy feliz al estadio, gritando fuerte tigre campeón, negro y amarillo, te llevo en el alma, y yo soy gualdinegro, cacay, orgullo del pueblo, gana del estrongue, envidia del frente, y yo soy gualdinegro, cacay, yo gano en la cancha. Tire, 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 tire. Tire, 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 tire. Tire, 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 tire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!